¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Jovan González, estoy con increíbles clientes y líderes esta noche. Estamos en Guadalajara, en el encuentro global. Hace algo impresionante. Y quiero que me digas unas palabras, Valentín. ¿Qué te ha parecido este evento hasta ahora? Jovan, magnífico el evento. Fue una extraordinaria experiencia. Estamos muy motivados. Se vienen cosas grandes para México y para el mundo. Y bueno, se está viviendo aquí intensamente. El ambiente está que arde. Bueno, ya saben, estoy increíble. ¿Qué nos puedes decir acá? Bueno, me siento muy contenta de estar en esta convención internacional con grandes líderes. Aquí aprendiendo muchísimo de tanta gente, conociendo las novedades y sobre todo que el próximo mes se inaugura la tienda en México y es una gran, pero gran noticia. No te puedes perder todas las oportunidades que Global Intergold tiene para ti. Bueno, ya saben, oficina, lingotes. ¿Qué nos puedes decir acá? Bueno, estoy muy feliz, muy agradecida de estar en este evento, en este evento internacional de personas de diferentes partes del mundo están conviviendo hoy con nosotros. ¿Por qué? Porque nos une el oro. Únanse a esta gran familia. Bueno, ya saben, Panamá, México, Costa Rica, todo el mundo. Y todos sabemos que oro es... ¡Más que dinero!